Los grupos representativos culturales de la Universidad Pontificia Bolivariana les damos la bienvenida a este segundo semestre de 2020. ¿Qué es eso? Bienestar Área Cultural te está invitando a visitar la Universidad Pontificia Bolivariana y te invito a que te inscribas en el correo áreacultural.bga.upb.edu.com Lo único que tienes que hacer allí es decir a qué grupo quieres pertenecer. ¡Y listo! ¡Te esperamos!